Hola chicos que tal como están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Leps Actualmente estoy en un juego NFT en el cual estoy ganando aproximadamente 2 dólares al día Con un retorno de inversión aproximadamente de 25 días En este video voy a invertir un poco más, bastante más la verdad Porque he visto varias cosas en este juego que me agradan bastante Este es un staking de UST en el cual vas a poder estar ganando UST O si pones en staking USDC vas a poder ganar UST Así que atento chicos, atento que capaz que te interesa Y bueno, dicho esto, vamos con el video Bien, la plataforma se llama Bitforge y es un staking de UST Aquí te presenta, únete al mundo de la minería de Bitcoin Y contratos inteligentes descentralizados Gane un 1.8% a 2.8% de ingresos pasivos diarios Ojo, debo recalcar que estas plataformas, estos juegos NFT a lo largo del tiempo no son sostenibles Debo recordar eso Y la gente que entra al principio o cuando entra, cuando está en pleno crecimiento Pues gana por lo general más Pero recordemos que en todo, los que entran al principio son los que más ganan Por ejemplo, los que entraron a YouTube a hacer videos al principio fueron los que más ganaron Y le echaron más ganas, más dedicación Ojo, ahora destacar como YouTuber, por así decirlo, es un tanto más difícil Las personas que compraron al principio Bitcoin, el Pepe, Shiba, Dogecoin, Cardano Esas criptomonedas, los que compraron al principio fueron los que más ganaron Incluso con Luna que se derrumbó Yo me acuerdo que la vi como por 22 dólares en su momento Estaba más bajo, la verdad es que estaba un poco más bajo Pero el punto es de que las personas que entran al principio son las personas que más ganan Ojo ahí, ojo Que después te puedes marcar un por dos cuando está en pleno crecimiento Sí, pero las personas que entran al principio son las que más ganan Eso hay que dejarlo claro Y Bit4G ha hecho una actualización bastante bonita La verdad es que me agrada bastante Y se ve más profesional, por así decirlo Antes yo había hecho una reseña de ello Y me gusta, ojo con el anuncio, ojo Pantene Vamos a echarnos Pantene porque vamos a tener una barba y cabello así igualito Somos igualitos nosotros, ojalá Bueno, el caso es de que les comentaba de que Me gusta más la plataforma ahora Me gusta bastante más Y los depósitos que se han hecho son abrumadores, la verdad Me gusta mucho más porque Se ve más profesional, la verdad se ve más profesional Y voy a invertir un poquito más en esta Ojo, la inversión inicial va a ser de 250 dólares Va a ser 250 dólares más porque anteriormente ya había invertido por acá Y le voy a decir cómo es que me está yendo La verdad es que no me está yendo mal Me está yendo bastante bien Y por 25 días voy a tener 375 dólares Es decir, voy a recuperar mi 250 más 175 dólares Ojo, recordemos, recordemos No Alin, no 125x porque eso se puede desplomar en cualquier momento Mañana capaz que deja de funcionar Y nos mandan a la esquina Yo actualmente estoy estudiando para leer contratos Para ver si no hay contratos maliciosos Pero eso lleva tiempo La verdad es que estoy estudiando bastante eso Aquí nos presenta el Q1, el Q2, el Q3, el Q4 Y vamos directamente a lo que nos compete Yo anteriormente les había mencionado Y es por eso que voy a invertir un poquito más Mira acá, esta era la pool de USDT Me parece Y esta era No, no, no Esta era la pool de USDT Y esta era la pool de USDC De USDC solamente habían 75 mil dólares Y de USDT habían 80 mil dólares Vamos a ver cuántos hay ahora 8 días después de que había hecho este video En la pool de USDT pasó de 80 mil dólares A 125 mil dólares Es decir, aproximadamente 35 mil dólares más Gente que ha estado invirtiendo en este proyecto Y en la pool de USDT pasó de 75 mil a 95 mil Es decir, aproximadamente 20 mil dólares más Esto que se haga en tan poco tiempo La verdad es que significa que el proyecto está avanzando bastante bien Y nosotros tenemos que ir viendo por acá La verdad es que tienes que ir viendo más o menos por acá Porque ya cuando sean más retiros que depósitos Ya comienza el declive Es cuando por lo general esta plataforma cierra Yo en lo personal voy a invertir Y les voy a comentar al final cómo es que me fue Anteriormente eran aproximadamente 200 mil dólares en depósitos Y éramos 1917 mineros Ahora somos 2467 mineros Y hay depósitos de 331 mil dólares La verdad es que son bastantes Mira acá Yo ya he reclamado 10 dólares Y puedo reclamar en cualquier momento Actualmente puedo reclamar 9.6 Y lo vamos a reclamar ahora Para que ustedes vean cómo es el mambo Le vamos a reclamar Y acá, mira esto de acá Yo hice una inversión inicial de 100 USDC Actualmente no los puedo retirar Los voy a poder retirar hasta dentro de 16 días Más o menos Y hoy voy a invertir un pelín más Bien, ya he reclamado los 9 mil dólares Que me faltaban por reclamar Puedo reclamar actualmente 0.0082 Lo podría reclamar ahorita Para que ustedes vean que se pueden hacer Los reclamos en cualquier momento Pero no me sale Es decir, me sale más en comisión Entonces yo voy a esperar ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Bueno, me faltan 16 días Dentro de 16 días Voy a estar generando aproximadamente 30, 32 dólares Más o menos Un poquito más Un poquito menos Y en ese momento voy a poder Retirar mis 100 dólares Y también voy a poder retirar Lo que se genere de ahí De este staking Vaya Y actualmente Yo voy a invertir Un poquito más Yo quiero invertir 250 USDC Pero creo que hay un límite Vamos a comenzar Con 50 dólares más No, sí, 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 sí Hace rato yo quería invertir 250 dólares Pero ya me acordé Ya me acordé Sí, sí, sí Es verdad Tiene razón Nosotros al darle depositar Aquí nosotros ponemos El máximo que quieren Que ellos tengan Por así decirlo Yo le he apuesto Que solamente Iban a tener 150 Y tiene que volverlo a poner En este caso Voy a invertir 200 dólares más Es decir Los 50 dólares Que he invertido Los 100 dólares más 200 dólares más En total He invertido acá 350 dólares Y dentro de 25 días Voy a estarles mencionando Bueno Me fue bastante bien O me mandaron A la esquina A la esquina Recuerda que Yo solamente les comento Lo que yo estoy haciendo Ojo ahí Ojo Y lo que quiero saber Es de que se me hace Un nuevo contrato O Es decir Aquí faltan 16 días Pero Quiero saber Si me va a aparecer Otro por acá Y otro por acá Que me va a aparecer WeDraft Dentro de Este Dentro de 25 días O WeDraft Dentro de 16 días Vamos a ver eso Y vamos a darle Refresh Actualmente Ya se ha llevado Mis USDC Y vamos a ver Cuánto me va a estar Generando diariamente Ya hemos recargado La página Y actualmente Yo puedo reclamar 0.023 centavos Es decir Dos centavos Pues dos centavos Y la mitad Ya casi tres Y mira Me aparecen Contratos diferentes Este de 50 USDC De 200 USDC Que va a terminar Dentro de 25 días Y este de 100 USDC Que va a terminar Dentro de 100 días Entonces LEPS Tú has invertido Aproximadamente 350 USDC Y cuánto vas a generar Cuánto vas a generar Diariamente Bueno Es algo bastante sencillo La verdad Bastante sencillo Vamos a darle 350 Entre 100 Bien Esto es Lo que voy a estar Generando Diariamente Si me diera Solamente El 1% Pero como me va a dar El 2% Diariamente Vamos a multiplicarlo Por 2 Me va a dar 7 USDC Diariamente Ya me sale Estarlo reclamando Diariamente Porque Como ustedes saben Estas cosas Se terminan Y Es mejor Pájaro en mano Que 30.000 Volando ¿Sabes? Vamos a vivir Me despierto Mañana Me van a mandar A la esquina Pero vamos a estar Feliz Hombre Feliz Porque nosotros Ya sabemos Cuál es el riesgo No somos niños No somos niños Y ya está Entonces En 25 días Aproximadamente Bueno Digamos que Un promedio De 20 días Vamos a multiplicar Por 20 días Este staking Me va a estar dando 140 USDC Significa Que Nada mal Nada mal La verdad Vamos a ponerlo Desde aquí Que En total Yo he invertido 350 dólares Y Dentro de 25 días Más o menos Voy a estar teniendo 525 Es decir Los 350 Que he invertido Más Una ganancia Que es la mitad Más o menos De 175 Quiero ver Si es así Entre 2 Si 175 Y vamos a sumarlo Más 350 Es correcto Más o menos Algo así Yo les voy a estar Informando Les voy a estar Este actualizando Cada video Cada 3 5 días 10 días Que vamos a actualizar Sobre anteriores videos Vamos a actualizar Sobre Genly Vamos a actualizar Sobre otros proyectos Que me he metido Actualmente Y me están generando Un poquito De este me está generando Un poquito Este otro poquito Este otro poquito Bueno chicos Dicho esto Les voy a estar actualizando En próximos videos Y nos vemos Hasta la próxima Nosotros podemos Climear Como queramos Tengo actualmente 4.22 dólares Vamos a climearlo Y para que vean Que ustedes que se puede Climear Está pagando En cualquier momento Aquí me va a salir Más comisión Solamente para enseñarles Que se puede Climear En cualquier momento A veces La red La VCC Se satura Pero ya hemos Hecho el retiro Vamos a darle Refresh Creo que tenía 4.22 Y si Ya me ha hecho El retiro Y pues Bueno chicos Hasta aquí llegó el video Si les gustó Denle like Suscríbete Compártelo Si no les gustó Denle like Y pues Nos veremos Hasta la próxima Adiós